¡Suscríbete al canal! ¡Buena suerte! Solo le habla a los chicos banda. Ah, sí. Observa esto. ¡No! ¡Hola! Genial. Está sangrando. Como en las películas. Biblioteca de tensiones. ¡Madre santa! ¡Es el club del desayuno! ¿Saben lo que recibí en Navidad? Fue un año excelente en la Casa del Tigre. Recibí una cajetilla de cigarrillos. Mi padre me tomó y dijo, ¡Oye, fuma los toños! ¡Son riquísimos! Bastardo. Los gemelos Thompson gobiernan. ¡Oye, Lando! Todos están hablando de cómo destruiste la rocola. Fue más que genial. Vamos a hacerle a la rana. ¿Vienes? ¿De harán a la rana? ¿Qué hay de malo en eso? Déjame explicártelo, soquete. Temblará todo tu cuerpo. Y perderás el control de tu vejiga. Y el esfínter. ¡Tu trasero! Ranas lamerás, y te lo digo yo, que tu vida arruinarás. La lamerás y todo acabará. A tu madre harás llorar, en verdad, la ni un sapo y morirás. Si eres que dejar, dejar de agarrar, no es broma. Dejarás, dejar de agarrar, pues si no te arrependerás. Dejar de agarrar, y tu mal no le da al rino. Dejarás, cuando tosas, y al hacer el amor, no tendrás tanta suerte. Se caerá. Mejor pon atención. Te lo digo yo. Las ranas van a hacerte mal. Mejor dejarlas ya. O ya no verás, que tu vida arruinarás. Y tendrás hijos que jamás verán. Las tienes que dejar. Dejar, dejarlas, dejarlas ya. Dejar, dejarlas. Dejarlas, dejarlas ya. Dejar, dejarlas, dejarlas. Uh, 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 soy genial. ¡Muy genial! ¡Yeah! Eres súper genial, Lando. Sí, nunca habíamos cantado y bailado espontáneamente hasta que tú llegaste. No volveré a tocar una rana de nuevo. Nadie lo hará. Nadie. Sí, no lo haremos. Y yo tampoco lo haré. No lo hiciste en primer lugar. Dios, eres una imitadora perdedora. ¡Dios! 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 ¡Dios!